De jovencita quería ser bailarina. Yo bailé danza clásica y danza contemporánea. Me fascinaba el mundo de la danza. Siempre quise ser bailarina, pero finalmente decidí estudiar Bellas Artes y ya fue muy difícil, es muy sacrificado, tanto una cosa como la otra. Entonces al final tuve que dejar de un lado el mundo de la danza. Soy adicta al chocolate. Bueno, me gusta mucho el chocolate. Cuanto más nivel de cacao, mejor, 80% o 90% de cacao. Me gusta el chocolate muy amargo. Todos los días tengo que comer algo de chocolate. Me gusta mucho dibujar en mi tiempo libre, que es muy poquito tiempo y la verdad es que cada vez lo hago menos. Hago dibujos a carboncillo en formatos muy grandes. Un metro por 70, a veces más grande de eso. Son un poco hiperrealistas y tienen que ver con el mundo de la moda, pero nunca los he enseñado. Algún día haré mi exposición. Algo de mí más personal es que soy muy llorona con las películas. Me lloro con muchas pelis, la verdad. Fíjate que doy una imagen de mujer muy fuerte, con mucho carácter. Lo tengo. Pero luego soy muy sensible. Entonces, tengo un corazón. No, sí, me meto mucho en las historias de las películas, porque me meto por completo en lo que me están contando. Y esto enlaza con otra cosa que muy poca gente sabe de mí también. Y es que soy muy ingenua. Es decir, me creo las historias que me cuentan. Me importa menos si la historia es verdad o es mentira, porque lo que me interesa más es cómo me están contando la historia. Entonces, se me puede engañar muy fácilmente, pero soy muy ingenua en ese sentido.